El albergue santuario Nuestra Señora de Magallón se encuentra en las montañas de los Monegros, a las afueras de la localidad de Leciñena. El establecimiento cuenta con restaurante, barcafetería y habitaciones privadas y compartidas con conexión wifi gratuita. El albergue santuario Nuestra Señora de Magallón presenta una decoración sencilla con elementos frústicos, como techos de vigas. Todos los alojamientos ofrecen vistas a las montañas, calefacción y acceso a un baño privado o compartido. El comedor del establecimiento Señora de Magallón data del siglo XB Chica y ofrece cocina tradicional aragonesa. El albergue está situado a unos 500 metros sobre el nivel del mar, en una zona tranquila a 2 kilómetros del centro de Leciñena y a 30 minutos en coche de Zaragoza. El establecimiento también se encuentra a unos 70 kilómetros de Huesca y a menos de 2 horas en coche de Lerida. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.